Me cansé de arruinar mi vida y tu sonrisa Ser experto en estropear tu alegría precisa Nunca más fallaré por el tiempo que nos una Cuidaré de nuestro amor, nuestra lluvia y nuestra luna Y el amor de los dos es lo más delicado Que prometo cuidar para estar a tu lado Y en verdad yo no creo lo que dice alguna gente Que no exista eso de estar juntos para siempre Porque tú eres mi definición, mi alegría Mi spunea de amor, la poesía Que me hace cantor de nuestros divias y de nuestra verdad Porque tú eres mi definición, mi alegría Mi historia de amor, la poesía Que me hace cantor de nuestros días y de nuestra verdad Y si acaso es verdad lo que dice la gente Que no exista eso de estar, de estar juntos para siempre Cuidaré el ahora, el momento, el presente Y tal vez el calendario se detenga de repente Y este amor de los dos, una historia de invierno De lluvias en verano, de mis torpes intentos Y al final, ¿qué me importa? Lo que pase con el tiempo Un paso de las horas Para nuestros momentos ¿Por qué? Porque tú eres Mi definición, mi alegría Mi spunea de amor, la poesía Que me hace cantor de nuestros divias Que me hace cantor de nuestros divias Y de nuestra verdad Porque tú eres Mi definición, mi alegría Mi historia de amor, la poesía Que me hace cantor de nuestros divias Y de nuestra verdad Y de nuestra verdad Y de nuestra verdad Porque tú eres Mi definición, mi alegría Mi alegría, mi alegría Mi historia de amor, la poesía Que me hace cantor de nuestros divias Y de nuestra verdad Y de nuestra verdad Y de nuestra verdad Y Oh, 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 oh Oh, 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 oh